...deliberando nuestro comité. Escuchame, si hace falta alguien que desempate, les mandamos a Pachano o a alguno de los del jurado que arrancan... ¡Obrero, ¿por qué se coló el payaso Cocoa? ¿Qué tiene que...? Eso sí, es un barrilete cómico. Claro, un barrilete cómico, más cometas. ¿Qué tiene que ver el payaso Cocoa en esta competencia de cometas? Te pusiste colorado, Uti. No, 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 no lo conozco, lo conozco a Cocoa. Es un amigo. No quiero que se ofendan, pero me acaban de traer la estación meteorológica y hace 4 grados bajo cero, 8 bajo cero de térmica.